Música Aquí estamos hoy en el pueblo de Guayama, en la plaza Cristóbal Colón, la plaza más linda de todo Puerto Rico. Hoy tenemos, gracias a nuestro presidente Johnny Méndez, por su gentileza y aprobarnos, traer esta feria de servicios a todos los ciudadanos de Guayama, de Arroyo y Salinas, que él comprende en el Distrito 30, a la cual yo me honra en representar. Tenemos servicios para los niños, como los CAR-C, y la orientación de cómo instalarlos en los distintos vehículos. Tenemos cada una de las agencias de gobierno, Acueducto, Energía Eléctrica, Hacienda, Departamento de Salud, Policía de Puerto Rico, Policía Municipal, AMSI. Hemos recibido los grupos de envejecientes de los distintos centros de todo Guayama, dándoles servicios que se necesitan para todas nuestras ciudadanas y nuestros constituyentes. Música 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 Música